Ahorita en el marco de Semana Santa ya nos confirmó la Secretaría de Turismo Federal que el distintivo de turismo incluyente que se le otorga a aquellas empresas turísticas que tienen el conocimiento en materia de atención a las personas con discapacidad le hacen un reconocimiento especial al balneario de Playa Bonita por el primer complejo de playa a nivel nacional en obtener este sello. Esto es un reconocimiento de verdad a Alejandro Manzanilla, a la Asunción Porto Integral. Gracias por ver el video.